¿Cómo están? Yo soy Chava y atrás de mí se encuentra la totalmente nueva Honda HR-V 2023 Un SUV muy querido y muy aceptado en nuestro país que crece 19 centímetros en esta nueva generación Es fabricada orgullosamente en México en la planta de Celaya a un ritmo de 720 unidades al día Vamos a ver todos sus detalles porque es un SUV muy interesante a tener en cuenta ¡Acompáñenme! Y aquí la tienen señoras y señores Lo que conocían de la HR-V Olvídenlo porque esta es una generación totalmente nueva fabricada en Celaya, Guanajuato A un ritmo de 76 segundos Porque cada 76 segundos sale de la línea de producción una de estas camionetas Crece 19 centímetros a lo largo Crece 5 centímetros a lo ancho Crece su distancia entre ejes 4.5 centímetros Crece un poquito hacia arriba también Y eso la convierte en un SUV que ataca la parte alta del segmento donde antes ya estaba participando Pero sabemos que este segmento de los SUVs compactos ha evolucionado Y esta HR-V ya está un poquito más cerca de Corolla Cross También por ahí de Volkswagen Taos Cuando antes estaba un poquito más cerca de los SUVs más pequeños como Mazda CX-3 Pero bueno, esos 19 centímetros le vienen bien y estéticamente me gusta como se ve esta camioneta Hay tres versiones disponibles en nuestro país Versión Unique que es la entrada Versión Sport Y esta que es la versión Turing Esta versión Turing tiene detalles en color negro brillante en la parte baja También la parrilla es negro brillante Los rines en color negro Y las partes bajas también de la camioneta en color negro Esto le da un aspecto un poquito más elegante Me gusta como se ve, me gusta Creo que es una camioneta que en vivo se ve mejor que en fotos o que en video Tenía mis dudas cuando vi las primeras fotografías Pero ya teniéndola en vivo me gusta Me gusta el remate justo de estas dos líneas de diseño Que después aquí se juntan un poquito Y bajan a una parrilla Un tanto diferente y original a lo acostumbrado Al final de cuentas tienen que verla en vivo Y en vivo me gusta Me gusta más que a través de foto y de video Rines de 18 pulgadas En esta que es la versión Turing Más equipada Y también me gusta la caída del techo Me da por ahí un pequeño recuerdo A algunos SUVs de Mercedes-Benz Por aquí sobre todo en esta parte Pero bueno es cuestión de percepción Al final de cuentas lo hace muy bien Estéticamente hablando Yo creo que sigue Honda esta tendencia De tener vehículos modernos Actuales Pero que también Envejezcan muy bien Y creo que este diseño de Honda HR-V 2023 Va a envejecer muy bien Porque sin salirse tanto del molde Ofrece un SUV bonito Un SUV atractivo Un SUV moderno Sobre todo Vean esta parte de atrás Está curiosa Está curiosa la parte de atrás Veanla Está como Como anchita Como Caderona la camioneta Y también las partes bajas En color negro Y en color aluminio Salida de escape No es salida de escape Falsa Y tenemos también Calaveras con tecnología LED Y los faros también son Con tecnología LED Estas son las luces diurnas de LED La versión Sport Tiene la parrilla en forma de panal Y tiene por ahí algunos otros Detalles estéticos diferentes El interior El interior En calidad Tengo que decirlo En esta primera percepción En este primer acercamiento Que he tenido con este vehículo Me ha gustado mucho Y es de destacar El salto que ha dado Comparado con la anterior HR-V Que conociamos En términos de calidad En términos de manufactura Todo lo que ves Lo que sientes Lo que hueles Lo que palpas Lo que tocas Es de buena calidad Tenemos plásticos suaves En tablero En puertas Todo está muy bien Muy bien Esto es también como Imitación piel Costuras aparentes Todo está muy bien Muy bien en esta Honda HR-V La verdad es que Felicidades a Honda En términos de calidad Se siente muy bien esta camioneta Es un salto muy importante Y el diseño También es Interesante El diseño En esta camioneta Un poco parecido A lo que hemos visto En los nuevos autos De la marca Honda Este detalle Como de panal En las salidas De aire acondicionado Que va de manera horizontal Y eso le da un aspecto Un poco más amplio A todo el interior El volante Me gusta el diseño del volante Esto está como delgado Como estilizado Estos tres brazos Me gustan Igual Volante forrado en piel Palanca forrada en piel Muy bien Los pedales También en aluminio Detalles que se agradecen Y estrenamos también Una instrumentación Parcialmente Digital La pantalla De la derecha Es digital La de la izquierda No Perdón Voy a apagar Ahí vemos que solamente Hay una aguja Análoga Y todo lo del lado izquierdo Es digital Muy bien Muy al estilo De lo visto En otros vehículos Incluso en el Accord Vemos este tipo de pantalla Y en la parte izquierda Tenemos Una computadora de viaje Que podemos tener Mucha información En esta computadora de viaje Rango de combustible Velocidad de tiempo Cuestiones del audio Del teléfono La navegación Y detallitos también De seguridad Por ejemplo Algo muy interesante Es que también tiene Lane Keeping Assist Ahorita voy a hablar De la seguridad Ahorita Ahorita hablamos De seguridad Estamos hablando De diseño Y de equipamiento En el interior Pantalla de 9 pulgadas Con un nuevo sistema Infotenimiento Para HRV 9 pulgadas En las versiones Más equipadas De 7 pulgadas En la versión De entrada La versión de entrada Tiene Android Auto Y Apple CarPlay Play Alámbricos Las dos Siguientes versiones Apple CarPlay Y Android Auto Inalámbricos Y es Ya conocemos Este sistema De frutenimiento Es completo Es intuitivo Muy bien Tenemos también Aquí datos De la computadora De viaje Muy bien Esta previa Para el volumen Para cambiar Estación O cambiar música Botón de home Y botón back Esto está muy bien Gracias Honda Por hacernos caso Bueno No a nosotros A todos A todos Por hacerles caso Y poner Esta previa De volumen Porque hace años La habían quitado Aire acondicionado Automático De dos zonas Cargador Inalámbrico De celulares Puertos USB Tipo A Uno acá Y otro acá Donde quedó El puerto USB Tipo C No lo hay Yo creo que ahí Si le hizo falta Un puerto USB Tipo C Vamos a Quitarle este plastiquito ¿Por qué no? Acompáñenme Muy bien Recién salida Desde el horno La acabamos de manejar Desde el área Querétaro Y tiene 86 kilómetros Recorridos La caballeta Así es que Imagínense La acabamos de Estrenar Luz ambiental Con tecnología LED Espejos de vanidad Con luz Halógena Un quemacocos Sencillo Tal vez también Aquí en la versión Touring Un quemacocos Panorámico Hubiera estado bien Quiero que vean Quiero que vean El diseño De la consola central Está muy interesante Muy interesante En términos de que Es muy práctico Tiene un espacio Muy grande De almacenamiento En la parte de abajo Eso me gusta mucho Y también tiene aquí Una guantera De buen tamaño Una consola central De buen tamaño Me gusta Y también La calidad De todo lo que tocamos Lo que vemos Lo que sentimos Es muy buena Yo creo que está En lo más alto Del segmento Donde compite En términos de Calidad Esta camioneta Guantera Esta Si es la guantera De un tamaño Óptimo No está forrada Nada grave Muy bien Para el segmento Que nos esperamos Y seguimos Con estos detalles De diseño Que me gustan mucho Aquí se hace Muy delgadito Esto Está muy bien Muy bien optimizado Y estos detallitos También De diseño interior Que se hace Delgado Aquí Las podemos ver En las puertas Bien Bien por Honda Por estos detalles Un poquito Atrevidos Y por estos detalles Que tenemos En el interior De esta Camioneta Paletas de cambio En esta versión Me parece que en las tres versiones Hay paletas de cambio Son cambios simulados Siete cambios Porque es una caja CVT Ya iremos a Hablar del manejo En un ratito más Algo sí Que me queda de ver Tal vez Al menos en la versión Touring Que el asiento Del conductor Sea eléctrico No es eléctrico A mí en lo personal Me gusta que sea así Pero creo que Para un vehículo De este precio Y de este segmento Sobre todo en la versión Más equipada Tal vez hubiera aceptado Un Asiento eléctrico Parte trasera Buen espacio Para tres personas La verdad es que Honda Siempre hace las cosas Bien en términos De espacio y practicidad El Space4U De hace algunos años Que tanto gustaba En HRV Ahorita no lo hay No nos lo mencionaron Pero aún así Tiene muy buen espacio Tres personas Pueden caber bien No solamente En Términos de Piernas Sino también En términos de Espalda En términos de Hombros En términos de cabeza Está muy bien Esta camioneta Detallitos Cool También One Touch Estas lucecitas ambiental Con tecnología LED Luces de lectura Dos puertos USB En la parte de aquí Lo cual está muy bien Y también Vean nada más Vean esta panorámica Del interior de HRV Y aquí estamos viendo Que del lado Del copioto También tenemos Un puerto USB Entonces Son cinco puertos USB En el interior Bien Cada ocupante Del auto Ya Hoy En el año 2022 Debe tener Disponible Un puerto USB Para cargar Sus cositas No tiene Descansador central Tal vez Si le puede hacer falta Las cabeceras Se hacen para arriba Tal y como debe ser Y en seguridad Tiene ocho bolsas de aire Ocho bolsas de aire Dos frontales Dos laterales Dos frontales Dos laterales Dos de cortina Y dos para rodillas Una para el conductor Y otra para rodillas Del acompañante Cajuela No es cajuela Eléctrica También Tal vez Ya aceptaba Una cajuela eléctrica Al menos En la versión Turing Pero bueno Me estoy viendo Muy exigente Muy buen espacio De equipaje Vean nada más Esta es una Una mochila De muy buen tamaño Y entonces aquí Podemos ver Un poquito Cómo se ve El tamaño Y cómo se ve El espacio De la cajuela Muy bien Por esta cajuela Con luz Con algunos ganchitos En la parte de aquí En la parte de aquí Una toma de corriente De 12 volts Bien Y también desde aquí Podemos bajar Los asientos 60 40 Y hacer mucho más Espacio Para carga El cual también Aumenta Porque aquí tiene Unos pequeños lugares Para almacenar cosas Y más abajo Está la llante A refracción De uso Temporal Cómo la ven Exterior Interior De Honda HR-V Que está bien Equipadita también Esta que es la versión Más equipada También tiene Encendido Del motor Mediante El control Y ahora vamos a ver Las cuestiones mecánicas Y vamos a ver Cómo se maneja Y bueno Ya manejamos En un primer contacto Un poco Esta Honda HR-V 2023 Mecánicamente Tiene un motor Cuatro cilindros De dos litros De aspiración natural No es turbocargado Tiene 155 caballos De potencia Y 136 libras Pie de torque La transmisión Es CVT Y tiene Siete cambios Simulados La tracción Obviamente va A las ruedas Delanteras Cómo se maneja La camioneta El motor Lo hace bien El motor Es bueno Para un vehículo De este tamaño Tiene buenas aceleraciones No es un auto deportivo Tiene buenos adelantamientos La marca dice Que tiene buenos Consumos de gasolina No pude comprobarlos Ahorita con este manejo En este primer acercamiento Lo que sí pude comprobar Es una cosa La insonorización De la cabina Es muy buena Se siente Una cabina Sumamente silenciosa Y esto es Parte de que También Este En la fabricación De este producto Le han puesto Por ahí Un poco más De Tecnología Incluyendo un parabrisas Que evita Que el ruido Entre del exterior Entonces tiene más tecnología Esta cabina Para que Los viajes Sean más cómodos Más confortables Y hablando de comodidad La suspensión Es suave No es nada dura La suspensión Yo creo que Peca un poquito De suavidad No he llevado al límite La cabina Pero tal vez Llevándola al límite En curvas Tal vez Esa suavidad En la suspensión Se pueda reflejar Un poquito En body roll No lo sé Hay que comprobarlo Un poquito después Donde si Esta versión Turing Me gustó Y se lleva Las palmas Es en seguridad Ya que además De contar con Todo lo que cuentan Las demás versiones Control de estabilidad Control de tracción Frenos ABS Cámara de reversa Este Esta camioneta También tiene Lane keeping assist También asiste Y corrige Previene y corrige Que no te salgas Del carril También tiene Control crucero adaptativo Con seguimiento A baja velocidad También tiene Freno autónomo De emergencia Entonces En cuestión de seguridad Bravo por Honda Que ya le puso El Honda Sensing Esta suite De sistemas de seguridad A esta Que es la nueva HRV 2023 Las otras versiones No tienen este Honda Sensing Pero si tienen Todo lo Más importante De seguridad Que se espera Ahí si Desde la versión De entrada 8 bolsas de aire Control de estabilidad Control de tracción Frenos ABS Etcétera 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 Entonces Bien por las Tres versiones En términos de seguridad Ahí si Aplausos para Honda Que lo ha estado Haciendo Muy bien Esperamos En unos días más En unas semanas más Poder manejar Por más tiempo Esta camioneta Este fue un primer Acercamiento Con Honda HRV 2023 Que la verdad Me ha gustado mucho Y ya no es la Honda HRV Pequeñita Que antes conocíamos Ya es una camioneta Un poco más grande Más madura Más tecnológica Y que va a competir De manera seria Contra vehículos De un poquito Más tamaño Y del mismo segmento Pero de un tamaño Un poquito mayor Yo me despido Gracias por estar Viendo este video Cualquier comentario Quejas Sugerencia Tip O felicitación En la parte de abajo Está abierto el espacio Para que dejen Su comentario Nos vemos En la próxima Subtitulado Subtitulado Subtitulado